Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Tras 20 años como pastor presbiteriano, la Biblia y la presencia eucarística le hicieron católico. James fue pastor presbiteriano en Estados Unidos durante 20 años hasta que entró en la Iglesia Católica, fruto de mucha reflexión teológica, amor a las Escrituras y experiencia de la presencia de Cristo en el Sagrario. El ex pastor explica su testimonio en una revista católica que ni su familia ni su formación juvenil fueron anticatólicas en ningún sentido. Incluso, estudiando teología protestante en el Popular Seminario Teológico Protestante de Gordon Cornwell, accedió a escritos de Juan Pablo II y otros teólogos católicos y en sus estudios de filosofía previos conoció a San Agustín y a Santo Tomás y a otros padres de la Iglesia. Él y la gente de su entorno eran lectores de mero cristianismo de C.S. Lewis y basic cristiano de John Stock. Las diferencias entre denominaciones no les preocupaban. Otro texto que marcaba su posesión respecto a católicos y otras iglesias cristianas era la carta a un católico de John Wesley, el fundador del metodismo, en 1749. Cuando empezó a trabajar en evangelización de jóvenes en una iglesia no denominacional, sin embargo, y repasando la Biblia, le pareció claro que la escritura muestra que las iglesias cristianas deben estar conectadas, que no pueden ser independientes. Después aumentó el número de católicos devotos e inteligentes con los que trataba, como un capellán católico ex monje trapense dedicado al apostolado juvenil en las universidades, o la casa pasionista que a menudo le acogió en encuentros espirituales. Incluso tuvo un director espiritual jesuita y un matrimonio amigo. Después de años de descontento con la iglesia episcopaliana, se hizo católico. Entrevista con una parroquia anticatólica. En 1999, llegó a Washington para una entrevista de trabajo. Un comité de una parroquia metodista lo entrevistó para ver si servía bien como pastor. Y le preguntaron, si alguien bautizado en la iglesia católica romana se presentase para ingresar a nuestra iglesia, ¿le rebautizarías? James respondió con humor, no, no lo haría, puesto que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si hubiera sido bautizado en una iglesia progresista protestante, sí le haría preguntas. No fuera el caso que lo hubiesen bautizado con leche y miel en nombre del progenitor, el vástago y el primo segundo. Pero al comité no le gustó la respuesta. Por primera vez, James se encontraba ante un grupo de presbiterianos calvinistas muy anticatólicos, convencidos de que el catolicismo era una secta engañosa e inadmisible en ningún sentido. Al final, James logró el empleo, pero reflexionó sobre el tema y se planteó algunos aspectos teológicos. Número uno, para el protestantismo predicar la justificación por sola fe es clave. Sin embargo, antes de Lutero, durante 15 siglos, los cristianos apenas trataron el tema. ¿Es que no hubo iglesia o cristianos esos 15 siglos? Dos, varios protestantes anticatólicos insistían en que los católicos predican que el hombre se salva por sus buenas obras. Sin embargo, James conocía a muchos católicos devotos e inteligentes que afirmaban con el Nuevo Testamento en la mano que la salvación llega por la gracia a través de la fe, y en todos los textos católicos que le veía, afirmaban que la salvación era por gracia de Dios. Número tres, en cuanto a la enseñanza protestante de solo escritura, que solo la Biblia es la autoridad final en vida y doctrina, en qué lugar de la Biblia estaba, no es una enseñanza bíblica, en cambio, San Pablo enseña que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Primero de Timoteo 3.15, la iglesia, no la Biblia. Sin embargo, no dio el paso a estudiar con más detalle la propuesta católica en ese momento. Dos años después, trabajando en la radio con Chuck Colson, un batista pro vida, pro familia y pro valores muy popular, amigo de colaborar con católicos y otros cristianos, pudo conocer a más personalidades católicas. Los calvinistas gruñones de la reunión del previsterio y otros con los que hablé después, parecían asumir tácitamente que los católicos, incluso los estudiosos, son más bien tontos, escribe James. Rodeado de intelectuales devotos y amistosos, tan inteligente que asustaban, se veía obligado a asumir que esos católicos algo sí debían saber, El caos del protestantismo liberal. Por el contrario, veía que en las iglesias protestantes progresistas, el caos doctrinal se extendía sin límite, y lo veía en primera línea como presidente de un instituto de religión, visitando asambleas episcopalianas de previsterianos, liberales y otras por todo el país. Vi de primera mano que, al contrario que los cristianos de todas las épocas, las denominaciones liberales habían sustituido los hechos por sentimientos, la autoridad por pasión y la razón por el sentimiento, escribe. Me pregunté, ¿qué impide que mi denominación previsteriana ortodoxa algún día vote, a favor del matrimonio del mismo sexo, de ordenar homosexuales practicantes, o de rechazar o redefinir la doctrina de la Trinidad? De hecho, la confesión de Westminster de 1646 ya la habían retocado varias veces, algunas para bien, como cuando quitaron las referencias anticatólicas a las prostitutas de Babilonia, que escribieron en la época puritana. Al final, en una iglesia protestante que asegura que el espíritu guía al fiel, a cada fiel en la interpretación de las escrituras, no hay más autoridad que los que votan unos cuantos delegados. Solo la buena voluntad de algunos clérigos convertidos al Señor, impide males mayores en cada iglesia, señala James. Leyendo Apología Provita, del beato cardenal Newman, que ha ayudado a muchos conversos del protestantismo, encontró una respuesta. La infalibilidad de la iglesia católica es una provisión aportada por la misericordia del Creador, para preservar a la religión en el mundo y para restringir la libertad de pensamiento, que por supuesto es en sí misma uno de nuestros mayores dones naturales y para rescatarla de sus propias tendencias suicidas. Eran necesaria una iglesia protegida por Dios de enseñar errores, una iglesia con autoridad, y esa iglesia era la católica, un protestante rezando al estilo católico. James llevaba ya unos años adentrándose en la oración al estilo católico. De un importante teólogo metodista, aprendió a rezar el oficio de las lecturas, se consiguió un brevario y lo incorporó a sus oraciones diarias. También empezó a acudir a templos católicos para orar en silencio, y a veces se quedaba en misa. Se dio cuenta que tendía a sentarse siempre en el mismo banco, uno que estaba delante del sagrario. De alguna manera, aquel espacio era especial. Al cabo del tiempo, visitando la iglesia anglicana y unos amigos, una iglesia de gente fervorosa, que predicaban bien donde se amaba al Señor, notó que había algo que estaba terriblemente mal. Allí, algo inquietante. Al cabo de un rato, se dio cuenta, no había sagrario, no había tabernáculo. Echaba de menos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La vida de católico. Poco meses después, en enero del 2011, James fue recibido en la iglesia católica. Perdió el contacto con muchos amigos, no por hostilidad, sino porque al cambiar las rutinas y ocasiones de encuentro, era más difícil encontrarse. Además, notó que las parroquias católicas eran mucho peores que las protestantes, a la hora de generar amistades nuevas, con una mayor frialdad y anonimato. Sin embargo, su vida espiritual y su relación con Cristo y la iglesia se ampliaron. Leyendo a R. R. Reno, otro teólogo anglicano que se hizo católico, hizo suya una de sus ideas, que sólo hay una iglesia donde ser recibido, aquella que ya tiene su doctrina y criterios y los enseña, aquella que no es una colección de individuos de meras opiniones similares. En esa iglesia se puede hallar reposo. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.